hola pecadores bienvenido al canal deduz bueno ahora estamos con el monje gil el monje tejedor de niebla pues aquí os voy a subir una arena que he hecho rateada con mi coleguita hiroki y no ha ido muy bien hoy se me está dando pero que es muy bien el monje gilet y no descarto subirlo más y tengo la sensación que con el monje gilet voy a subir una barbaridad rating porque es que se me da muy bien yo no sé si es que es sumamente sencillo pero tengo la sensación que es sumamente sencillo y una movilidad de la vez no y ya está ahora lo ven el vídeo no así que ya sabéis darle like y nos vemos en el vídeo oído mete en cárcel al furio y listo cada vez que puedas adelántate bicho banda de cuervos estampida grito intimidador grito intimidador a ver este estamos a ver furrat vale bueno y si con el de h que no nos pillo ni de coña vamos grito de batalla grito de batalla a tu puta casa con el gilet me da igual porque tiene una cura aunque me de lag sigo curando es lo bueno que tiene el monje aquí al bestia al bestia saco al fuego le mete le mete escárcel si tú adelantate y si consigues sacar al mago mejor vale vale si no me colgará la primera poli ya andaré más vendido invisibilidad ya ha tirado invisibil disparo vinculante dol que ha hecho ese en serio no sé pero ponte lo de invisible loco aspecto de reparto ahí está vale pégale al mago al mago o no banda de cuervos al otro perdón se me ha violado ya polimorfia polimorfia exaltación eso es así vente vente a mi huya a mi vengase a mi meteoro vengase a mi vale bueno ya está con eso es suficiente te ha alejado mucho polimorfia 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 se estoy yendo este es un un bot corte está vivo está vivo ya 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 lo he visto la quería meter a cárcel al otro bloque de hielo fin bloque de hielo no ya ya no pero para que tira bloque de hielo entonces no la polimorfia los raizaus y demás si 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 como que no el discae saca el rogue saca el rogue loco estoy en el ahí lo tienes vale venas heladas golpe en los riñones bloque de hielo bloque de hielo estoy en ceguera eh vengase en bloque de hielo polimorfia evasión tiempo y otra vez escudo temporal cuidado no ha pegado ahora el mago fin evasión fin escudo temporal golpe en los riñones pica glacial patada puto mago tío me ha metido porrazo eh visibilidad me ha metido porrazo vale vale sácalo si puede está aquí conmigo perdición de reyes porque no ves al mago eh si se ha tirado en visibilidad me ha metido poli pica glacial necesito un objetivo primero esfumarse está fuera de mi alcance fin capa de las sombras bebiendo está bebiendo aquí escudo temporal polimorfia fin escudo temporal polimorfia corte bebiendo polimorfia bebiendo a medio poli golpe en los riñones perdición de reyes es que cuando a veces puedo a veces no tú ves pegando al que tengas rango te lo paro ahí un poco es golpe en los riñones le tiene escudo temporal no lo pegue pégalo al otro vendetta fin escudo temporal trinconet roe perdición de reyes golpe en los riñones bebiendo evasión bebiendo fin evasión capa de las sombras venas heladas fin capa de las sombras sprint no tengo un objetivo pica pica glacial esfumarse polimorfia polimorfia bebiendo 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 no tú sigue sigue tranquilo bebiendo 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 yo no he gastado maná ni siquiera no he gastado maná no he gastado maná está en detrás de la columna bebiendo no lo reiniciamos tranquilo bebiendo Entra, 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 entra Arranca de nuevo con este Estoy aporreado, eh Golpe en los riñones Perdición de reyes Contra la morcia Polimorfia Vendetta Que ya está en Vendetta, eh Polimorfia Polimorfia Bueno, es que es muy asqueroso eso, la verdad Mira, me han dado un anillo 8.55, de puta madre Eh, me ha dado lag Uf, cuidado, bomba mental Se la ha tirado, ¿no? ¿Por qué no he llegado a darte? Ah, coño, que estás detrás Estás metido dentro, cabrón Abrazo vampírico Ciclón, corte Recorto cicloneso Regeneración frenética Es bomba mental Corte Corte, carrerilla Cuidado, pero, o sea, quiero decirte que... Te la cuela a cabo rato Ya, ya, me he dado cuenta Necesito acercarme Espinas Cuidado, no lo peguen Pegadla ahora al druida Pegadla ahora al druida Que tiene espinas Ya, ya, ya Bestia tremula Ya, ya, ya Dispel vampírico Raíces Fin espinas Forma del vacío Bomba mental No ha metido bomba mental Cuidado, eh Me la quito Regeneración frenética Regeneración frenética Dispel vampírico Azote poderoso Te veis pelea, ¿vale? Sí Pa... Aunque reciba el cierre, ¿sabes? Maligno psíquico Bomba mental El de corteza Te ha tirado bomba mental, eh Sí, ya he visto Está demasiado lejos Vale Mete al otro Mete al druu en... Cura larga En esta sis Sí, lo ha metido Pero no... Se lo ha quitado El otro Cura larga Ciclón Espinas Cuidado, está en espinas otra vez Silencio Me ha metido silencio Lol, me acaban de meter silencio A través de la pared, tío Sí, hacen unas cosas bastante guays Bomba mental Palabra de poderes Regeneración frenética Forma de silencio Forma de silencio Maligno psíquico Palabra de poderes Ciclón Bestia trémula Cura larga Palabra de poderes Bomba mental Espinas Cuidado, están espinas otra vez Palabra de poderes Tú como vas de mana Vas bien, ¿no? Eso, bravo Forma de espinas Dispel vampírico Regeneración frenética Azote poderoso Bestia trémula Bomba mental Maligno psíquico Palabra de poderes Ciclón Me ha metido ciclón Dispersión Corteza de hierro Fin dispersión Ciclón Eh, me ha metido ciclón A través de la columna Espinas Están espinas otra vez Forma del vacío Cuidado, están burs Silencio Fin espinas Bomba mental Me metes tú Me lo quito Bestia trémula Ciclón Dispel vampírico Ciclón No le hago nada para estuñarle No, tranquilo Maligno psíquico Fin abrazo vampírico Piel de corteza Regeneración frenética Maligno de las sombras Forma del vacío Bomba mental Está fuera Aquí el campo Dispel vampírico Corteza de hierro Qué bien pelea otra vez Mierda, que me atranco Cura larga Cura larga Cura larga Cura larga Vale, cómo puede tener... Fin espinas Las putas espinas quedan por tres El druid está cerdísimo Forma del vacío Azote poderoso No me deja meter la sal, tío ¿En serio? Ciclón Ciclón Me ha metido el ciclón, eh Cuidado Bomba mental Tírate un defensivo Cura larga Esencia de Anya Ha tirado trinca del druida Ahora sí la puede meter sab Cura larga Espinas Espinas Me cago en su puta madre Dispel vampírico Maligno psíquico Cura larga Corte Palabra de poderes Fin espinas Cura larga Bomba mental Cura larga Forma del vacío Cura larga Para Azote poderoso Corte Corte Palabra de poderes Corteza de hierro Palabra de poderes Corteza de hierro Palabra de poderes Cura larga Cura larga Ciclón Palabra Cura larga Eh, otra vez, otra vez Otra vez Espinas A través de la puta columna, tío Palabra Cura larga Cura larga Cura larga Bestia trémula Fin espinas Palabra de poderes Cura larga Raíces Vale, hasta luego Hasta luego Ciclón Palabra de poderes Eh, otra vez Me meten las cosas a través de las columnas Su puta madre Bomba mental Dispel vampírico Esencia de Aniel Cura larga Silencio Dispersión Fin dispersión Azote poderoso Azote poderoso Cura larga Cura larga Cura larga Palabra de poderes Forma del vacío Que ya están burs, eh Y no te llega cura, eh Necesito Regeneración frenética Maligno Dispel vampírico Palabra de poderes Bomba mental Corteza de hierro Me ha metido a Stum Me lo quito Dispel vampírico Bestia trémula Ciclón Tranquil Prince Cuidado, estoy en Ciclón, eh Es el daño Espinas Cura larga Silencio Cura larga Palabra de poderes Palabra de poderes Forma del vacío Fin espinas Cura larga Bomba mental Dispel vampírico Palabra de poderes Palabra de poderes Ciclón Cura larga 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 A tu puta casa Bestia trémula No había gastado ni la puta pompa yo, ¿eh? Tengo el anillo de este Ya, pero bueno, ellos son merés Van a ir hacia ti, me quedo a la tuya, tú Sí, sí Bueno, lo intentaré Yo me muevo más que un... Que todo, vamos Saca el roguelo primero, eso sí Mierda Estás detrás de la columna, no lo que yo Corcel divino Martillo de justicia Patada A ver, dos tun aquí a los dos Vale Salve si quien pueda Fumarse Se ha fumado, ¿eh? Tiene ceguera Tiene un porrazo Cheap shot O la salida tícano Que, tiene más fe que el arco lleno a estos dos, ¿eh? Vendetta Perdición de reyes Mano de protección Evasión Sin mano de supresión Sprint Sin evasión Tío, me estás columneando, además, y no te puedo curar, ¿eh? Oye, porque me estás jodiendo el tícano, tío, que era malo Cheap shot Golpe en los riñones Desangrado Capa de la justicia Eh, bueno, no, ni siquiera me ha durado, ¿eh? Fin capa de las sombras Bueno, está muerto Bueno, le voy a pegar esto yo, ¿eh? Tío, le voy a pegar, le voy a mover Escudo de venganza Escudo de venganza, cuidado, ¿eh? Te curo ¡Pompa! ¡Yo, que te curo! ¿Pero dónde vas? Ya, ya, tranquilo Que tiene el escudo Que tiene el escudo de venganza, cabrito Sin pompa Ya, pero que tenía esferitas, tío Bueno, pues la verdad que ha quedado de narices, ¿eh? O sea, hemos arrasado de mala manera O sea, no arrasado de mala manera O sea, yo tengo un ítem level Ahora mismo con el monje Healer De 800... ¿Cuánto es? 804, 805, más o menos, estaré por ahí Y la verdad es que levanto muy bien Y no tengo ningunos problemas Bueno, casi ninguno Todavía he metido la gamba en algunas cosas Que incluso a lo mejor se me olvida Tirar al anillo de pez en alguna situación Bueno, que alguna que otra la cago, ¿no? Pero bueno Tenéis que comprenderlo Pero yo creo que le he cogido el hilo Bastante fácil al monje Sin que ya sabéis Dale like, compartidlo por las redes sociales Y como siempre digo yo ¡Hasta luego, pecadores! ¡Hasta luego, pecadores!